¿Qué agenda? Claro, 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 pero no dicen nada, ahí va el trece de septiembre, el trece de septiembre, ¿a dónde vamos? En Villahermosa, Tabasco, el trece de septiembre vamos a Villahermosa, Tabasco, el trece de septiembre actuamos, ¿a qué hora, hijo? A Villahermosa va a las ocho de la noche. A las ocho, o sea, ¿cuándo es trece de septiembre ahorita? Ya, es para la próxima semana. Trece de septiembre es para la próxima semana, ajá. ¿Y qué sigue? Sábado catorce. ¿Catorce de qué? Catorce, quince, dieciséis, no, es que ya voy para abajo. ¿Eh? Ya voy para abajo. Estás muy mal, Macombandas, mal. Estamos a diecisiete y me estás dando la fecha del trece. No, 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 es que está mal la fecha de aquí, la mía. Ah, la agenda es la que está mal, tú no. Perfecto. Está mal la agenda. Muy bien, muy bien. No, lo que pasa es que está mal la agenda es la mía. Ajá, pero entonces, ¿qué tenemos este fin de semana? Este fin de semana vamos a estar en Naranjos. Naranjos, Veracruz. Vamos a estar en Naranjos. Oye, que Rucho, que de aquí a Naranjos son como cinco horas. No te oigo. Seis horas. Seis horas. De aquí a Naranjos, seis horas. Manejando el negrito. Sábado veintiuno de septiembre. Manejando yo. Manejando tú, cinco. Naranjos, Veracruz. Cinco. Muy bien. Manejando yo, ocho. Manejando tú. Pero días, ocho días llegamos. Hasta ahí llegamos, que es en. Oye, yo tengo, yo tengo por ahí unas veces, siento como cuando se me pasa alguna fecha que no he actualizado. Si alguna persona nos contrató para un evento. Veinte, yo siento que el veinte. El veinte. Yo siento que el veinte hay algo, pero no lo encuentro en la agenda. El veinte. Si alguien nos contrató el día viernes veinte de septiembre, por favor, recuérdenos porque anda perdido esa fecha. Si usted nos contrató, no sea malito, nada más recuérdenos por un WhatsApp. Oye, ya te contraté. Ahí está la ficha de depósito para que, para que podamos, porque yo siento que hay una fecha o dos. Sí. Ay, no, es que yo ya me hago bolas con, con tanto aquí rollo. A Naranjo, Veracruz, es a las seis de la tarde. Ajá. Y hasta ahí llegamos ahora. Pero yo siento que el viernes hay algo. Sí. Viernes. Y otra fecha por ahí perdida en, 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 en noviembre, me parece. Viernes cuatro. Fin de semana. Viernes cuatro de octubre, en Tacovir. El viernes cuatro de octubre. Sí. Este domingo a las seis de la tarde. ¿Cómo a las seis de la tarde, niño? Estás loco tú. Está los cinco de octubre. Escucha, papi. Este mismo día. Ajá. Es Tacovir a las once pm. Ajá. ¿Cuándo? Y, ¿eh? Viernes cuatro de octubre. Y el viernes, y viernes, vamos a estar otra vez en Tacovir a las once cuarenta y cinco de la noche. Ok. Déjanos, hijo, porque me enredas más tú de lo que estoy enredando yo. No, no, no. Y viernes veinticinco de octubre te vas, nada más a, 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 a Por eso, vamos a analizar Si tu sueldo Es justo Y el problema a lo mejor no es tu sueldo Vamos a ver Que es lo que está pasando con tu economía Hay que hacer un análisis Socioeconómico Te voy a decir algo sin tirar veneno Ahí te va Los del IFE Los dirigentes del IFE ¿Qué metes al IFE? ¿Cuánto gana Víctor? No se ni quien es Si tu trabajaras ahí no hablaras Ah pues no ¿Quiénes hablan los que cobran mal? Los que piensan que cobran mal ¿Quiénes hablan los que no están en una dependencia? ¿Quiénes hablan los que no tienen Una tranquilidad económica? ¿Quiénes hablan los que no tienen dinero? ¿Quiénes hablan los que no les tocó bolsita de dulces? Ah ¿Cuándo has escuchado Una persona que está Preparada Que está en una buena empresa? Que está ganando bien Que está ganando bien ¿Se va a quejar de la economía? No se queja No, claro que no ¿Quiénes se quejan? Nosotros ¿Eh? Nosotros Que nos queremos tanto Que nos queremos tanto Así que mis queridos amigos No, 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 no No sea usted un rucho cualquiera No se queja Póngase Levantase cabina Póngase en acción Póngase en acción Estamos con llamadas telefónicas Para analizar al público ¿Cuánto es lo que ganan? ¿No? Usted mi amigo Háblenos a cabina Márquenos Veinte, diez, ciento cinco Ok, yo gano sesenta pesos Y estoy feliz Quiero oír eso No, 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 no A ver No, no, no A ver, tú Me votaron Yo no estoy gritando ¡Iba a México! ¡Iba a México! Yo quiero escuchar Una persona que me diga Yo ganaba sesenta pesos E hice tal cosa Y ahora gano doscientos Y estoy feliz Ah, bueno Yo no quiero gente Que se queje por sesenta pesos Quiero gente que me diga Yo estuve padeciendo Y tuve que hacer esto Para mejorar mi vida Yo padecía ¿Qué padecías? Hambre Padecía No, padecía un tonto Sin trabajar Pues sí Bueno, buenos días Bueno, buenos días Y bueno, Víctor Sí, dígame ¿Quién habla? El desvelado Desvelado A ver, cuéntame por favor Tu economía Porque Rucho No me capta lo que estoy diciendo ¿Tú a qué te dedicas desvelado? Al taxi Al taxi Fíjate bien, ¿eh? ¿Cómo está el taxi? Ahí no tienes un sueldo fijo en el taxi No No, no No lo tienes Un tabulador más o menos por día De lunes a viernes ¿Cuánto es lo que más o menos te puedes llevar? Bueno, unos ciento ochenta pesos diarios, Víctor Ciento ochenta pesos diarios Fíjate, voy a anotar aquí Ahí te va el pero, Víctor El pero, vamos a escuchar el pero El pero que es lo que nos llevamos Pero andando aquí Ya está uno más Que el refresquito Que el bolobancito Ajá El chiste que Que te queda No te queda a veces absolutamente nada, Víctor Es por eso de que, que, pues Eh, nos está pegando bastante la economía Ajá Eh, muchos exageran, ¿no? Que se ganan quinientos, ochocientos Por eso Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algo Dime Ciento ochenta diarios es lo que ganas Después de la cuenta y la gasolina, ¿no? Sí, sí Se supone Pero menos el bolobán Menos el refresco Menos el cigarrito suelto Menos En un parquímetro Para ir a algún mandado o algo Como cuánto más o menos Eh, te queda Después de los gastos que tú me mencionas Motelazo No, no, no Ponle, ponle Exageradamente Cien pesos Cien pesos A la semana Cien pesos diarios Cien pesos diarios, ¿no? Sí, sí Cien pesos diarios Para la comida, ¿cuánto dejas? Pues a veces dejo esos cien pesos Mmm De eso no me queda absolutamente nada Nada Ah Vuelvo Vuelvo a comenzar de ceros Y vuelves a quedar Con cien pesos Así es Si te va bien Si bien te va Sí ¿Cuánto tiempo tienes de taxista, amigo? Como veinte años Veinte años ¿Te das cuenta? En veinte años no ha abierto los ojos este hombre ¿Te das cuenta? El problema El problema no es que tú te quedes de los ochenta Es él El problema es él Claro Si yo me estoy dando cuenta Que no me Que comienzo de cero Y termino en cero ¿Qué persona cuerda va a durar veinte años? En un trabajo así, Rucho ¿Por qué no eres un taxista normal? O sea O sea Y para rematar Todavía se ríe como bobo O sea, imagínese usted ¿Pero con qué? Hijo ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Empiezas con cero Y terminas con cero ¿A dónde está la cuarta transformación? O sea Ahora ¿Pero quién lo vio gritando el domingo? ¡Vivo México! A ver, Rucho Es que no entiende el mundo O sea, no entienden los flojos Los que se hacen México no tiene la culpa de esto Uno es el culpable De cada situación personal Que estamos viviendo Si el señor comienza con cero Y termina con cero Y saca ciento ochenta Pero entre los gastos Nada más le quedan cien Y dejan cien para la comida El día que le haga falta Un par de zapatos ¿De dónde van a salir? El día que le haga falta Un par de calzones ¿Dónde van a salir? De las paletas que se quedan En la cajuela No, no O sea Y se sigue riendo como bobo O sea, es lo que más me molesta ¿Por qué? Si es tu amigo ¿Es verdad? Hijo Es que si te estás dando cuenta Que no estás haciendo No vas a hacer No vas a forjar nada con esto De seguro De seguro el taxi Lo trae adornado con banderitas No, y es más mujería Porque se suben las pasajeras Y ya está usted Ay, qué guapa Qué bonito perfume Qué rico perfume ¿Qué marca es este su perfume? Muy, muy rico Y son galanes Todos son galanes Todos son galanes Sí, sí Es cierto, Víctor Lo que estás platicando Es verdad Pero ¿Quién me ve con el clima? Aunque estoy en ceros ¿Quién lo ve con aire acondicionado? ¿No? ¿Con qué vento? Y con sus lentes así Sí O sea Hello Va por el bule ¿Entiendes? Cantando la canción de Arjona Ajá ¿Cuál, cuál? La de taxi Ah, sí, la de taxi Desvelado Pues échale ganas Desvelado Si tú estás viendo que en 20 años No Y van a pasar otros 20 Y van a pasar otros 20 Y cuando pasen los otros 20 Ya no vas a poder hacer nada ¿Qué va a hacer entonces? Vamos a gritar Viva México Y le voy a decir una cosa Y me voy Y le voy a decir una cosa Y estoy arriesgando mi integridad Ajá Estoy arriesgando mi propia vida Con lo que yo les voy a decir No me digas Pero en el 80%, escúcheme bien En el 80% de los taxistas El 80% El 80% de 100 Son flojos Son flojos Perdóname lo que le estoy diciendo No, no El gallo también ¿Por qué? Porque si está viendo que termina con 100 pesos Cualquier Oye, yo me hago Te lo juro que yo me hago unas tortas Y me las llevo a vender a las obras Donde están los albañiles Y me gano 300 diarios 300 en mediodía ¿Ah, sí? Yo, yo Yo que ando movido ¿Por qué no lo puede hacer el desvelado? ¿Por qué? Porque ahí anda en su aire acondicionado Da las vueltas Va a visitar a la comadre A la vecina ¿No? Al querer ¿No? Le da el rayo a fulana Le da ahí el rayo a sultana ¿No? ¿No? Qué amable Dígame Me está escuchando mi esposa Después platicamos eso Este Por servicios más que nada Por servicios Por servicios En otros lados En otras plazas En otros lugares, sí Mi amigo desvelado Te mando un saludote Y analiza, por favor Analiza Igualmente, Víctor Igual saludo para todos Y gracias por escucharme, Víctor Gracias a ti por escucharme Gracias, desvelado Otro me hubiera colgado ya Otro me hubiera colgado, la verdad Te mando un saludote Gracias, este Desvelado Sí, Rucho Es que el trabajo de taxista Es muy solapador El trabajo Para mí Para mí Para mi punto de vista Yo a lo mejor estoy mal Pero El trabajo de taxi Es un trabajo pasajero Es un trabajo eventual Es un trabajo De escalón Que va a ser Yo pasé por un trabajo Yo fui taxista Yo fui quemador de taxista Y luego fui taxista de planta Pero fue un escalón Yo no me quedé Yo no era lo mío Yo decía Yo puedo hacer otra cosa Ahora sigue siendo quemador de taxistas Ahora nada más quemo a los taxistas Pero no, pero no Amigo, no te quedes Ahí el taxi Es una pasada En lo que buscas Te acomodas Ideas ¿Qué es lo que vas a hacer? No espántate Yo tengo amigos médicos Titulados Sí Que andan en su taxi Tiene años Y no se bajan, ¿eh? Y le dices No, yo aquí estoy bien Aquí gano bien Ganaban, Rucho Ganaban Ganaban bien Y ahora ya no Yo lo veía Yo veía Como la gente antes Cuando yo era un niño Ganaban Los señores salían en su taxi Traían los fajos de dinero Y todavía se daban el lujo Decirte Eh, ¿a dónde van? No, pues voy aquí al mercado Ay, no voy Voy a otro lado Voy a Boca del Río Yo nada más O sea, se daban el lujo Salíamos de los centros comerciales Mi mamá y yo Con las bolsas retacadas de comida Porque antes así Sacabas bastante comida de los supers Ahora ya no puedes Por tanta cámara que hay, ¿no? Pero Eh, antes te decían ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y ya tú decías No, ¿para qué? ¿Para acá? No, no Así es Ahora 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 es diferente Ahora es diferente Hay que buscar el pasaje ¿No? ¿A dónde salga? A dónde salga Amigo taxista Y tú en especial desvelado Cien pesos ¿Cuándo vas a conocer tú? Tacómico Para empezar ¿Cuándo vas a conocer Tacómico? Mira ¿Cómo vas a conocer Tacómico? ¿Cuándo vas a ir a Tacómico? Que tú te des el lujo De sentarte A degustar unos tacos De Shibiriwon ¿Pero a dónde está Tacómico? Aquí a la vuelta Allá de la estación Ya cambió Ya, tengo que los corrieron Salieron hasta pedradas de ahí Los corrieron Chinazos Le aventaron a las chiquis ¿A dónde está ahora El clavijero? ¿Sabe quién está El taxista también Que a veces le pagan 60 pesos El del taxi A Salvador de la Muela ¿Qué pasó? Este también le pagan 60 bar ¿De qué hijo me hablas? Del taxista ¿De qué hijo? De los taxistas Hablando de los taxis Ajá ¿Pero 60 de qué? De lo que gana Y más aparte Lo que compra él Pero es que no te entiendo De despensa Para que me entiendas ¿Eh? Despensa Ah, sí hijo Ok, bueno Vamos a ir a un corte comercial Vamos a ir Mándame un corte comercial Este Majum Actual es el experto En mandar corte comercial Y regresamos con más Y discúlpeme Si dije que En el 80% De los taxistas Son flojos Creo que me fui Poco, ¿eh? ¿Por qué? Creo, creo ¿Crees que es más? ¿Eh? ¿Crees que es más? ¿90? Yo creo que Poquito más 90 No, yo creo que 95 ¿Y por qué no ponen El taxista a manejar? Yo creo Mándame ¿Por qué no manejas? Porque para mí El trabajo de taxista Ya pasó, hijo El trabajo de taxista Tiene que ser En estos tiempos Porque hace años Era un buen trabajo Que el que duraba Toda la vida Qué bueno Porque antes estaba Muy bien el taxi Y tú podías Envejecer en el taxi Pero te daba Buenos dividendos ¿Y Rucho? Mándame ¿Y Rucho? Él envejeció Bajo el camión Él Hay gente que Se 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 Hay gente Hay gente Que se jubilaba En el taxi Pero era negocio Hace años El taxi Valía la pena Jubilarte De taxista Ahora ya no Amigo Estás joven Tienes fuerza Ahí está el otro El Frankie El Frankie era taxista Y dijo No sabes qué Yo me voy Y se fue A ventas Anda en ventas ¿Y gana más? ¡Gana más! Mucho Mucho más Desvelado Gana Le quedan libres Cien pesos Cien pesos Imagínate que vaya al súper Nada más puede comprar Noventa pesos No, ochenta Ochenta pesos Ochenta pesos Porque diez Son ochenta pesos Que le queda Digo Vas a seguir ahí Desvelado ¡Viva México! México no tiene la culpa Señor México no tiene la culpa La tenemos nosotros Nos gusta la flojera Lo cómodo Lo cómodo ¿Para qué? A mí no me enseñen Para no hacer más A mí no me enseñen Vamos a un corte Regresamos Esto es el vacilón de las miedras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el Whatsapp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el Whatsapp Así es señores Para avanzar Un mensaje de Whatsapp Veintidós Noventa y nueve Sesenta Ochenta y siete Ochenta y dos Veintidós Noventa y nueve Sesenta Ochenta y siete Ochenta y dos Muy bien Ahí tenemos Para mandar mensajes De Whatsapp Y tenemos los mensajes que ya han llegado desde muy temprano dice yo gano mil ochocientos semanales de cuatro de la mañana a cinco de la tarde hago la masa y reparto las tortillas en una ruta que tengo a cargo creo que me merezco ganar dos mil pesos por el tiempo trabajado y la responsabilidad que tengo con la camioneta y no cuento con seguro social me dan las cincuenta pesos para la comida diario como ve peleo por los dos mil o con frijolitos y tortillas o con frijolitos y tortillas ahí me la llevo atentamente el tortillero romántico tortillero romántico pues oye pues romántico no tienes chamba para mí tortillero romántico estás excelente de cuatro de la mañana a cinco de la tarde estás trabajando trece horas trece horas pero por dos mil pesos vamos a sacar la cuenta mil y feria ah si perdón mil ochocientos si tienes razón a la semana a la semana si más cincuenta pesitos diarios si pero eso pues no se cuenta porque eso se lo come eso lo pierde serían que mil ochocientos vamos a sacar aquí el estudio socioeconómico calculation mil ochocientos entre este trece horas no y las tortillas que se come trece horas estamos hablando que él gana por hora ciento treinta y ocho pesos casi está casi está ganando un dólar no está ganando diez dólares son doscientos son dos de a ver el el dólar está a veinte a veinte él está ganando casi diez dólares por hora casi por por hora por serían doscientos pesos él está ganando ciento treinta y ocho casi dos dólares no casi de diez dólares cinco dólares casi diez dólares ajá seis dólares exactamente por hora por hora por hora no por día no por hora señor por hora él está ganando ciento treinta y ocho pesos por hora no pues entonces yo yo dividí mil ocho ochocientos no 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 pero me estamos mal es que tú no me ayudas en grato mil ochocientos entre entre la semana por eso entre siete días a ver espérame tantito es que entre ruch y tú me ponen me ponen nervioso me ponen a ver mil ochocientos entre siete días así es y ya de ahí vamos mil ochocientos ah pero no sabemos este a la semana semanales no pero tú tomaré la semana siete días siete días siete días igual él gana doscientos cincuenta y siete doscientos cincuenta y siete pesos al día el día ahora si viene doscientos cincuenta y siete entre trece no pero ahí si ya no ya no ya no doscientos cincuenta y siete entre trece bueno pero espérame son doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y ocho pesos diarios entre desde ahí partimos pero ya no importaría entre trece él está ganando veinte pesos casi veinte pesos la hora veinte pesos la hora la hora no no puede ser si aquí está trece horas no señor doscientos cincuenta y ocho pesos me dijiste no si ahí está doscientos cincuenta y ocho pesos diarios que gana entre las trece horas que trabaja dan diecinueve punto ochenta y cuatro o sea veinte pesos la hora veinte pesos la hora vámonos a estados unidos yo yo te pregunto rucho veinte pesos la hora si 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 claro se va mil ochocientos a la semana pero gana veinte pesos la hora me pinto la cara y me subo al camión y la gente se va mil ochocientos a la semana si pero trabaja trece horas y cada hora se la pagan en veinte pesos mi amigo Lacho cuánto se saca en esa hora bueno Lacho el cucaracho dice que gana quinientos pesos diarios subiéndose al camión si que eso era antes cuando me lo si si cuando me platicó ahorita debe de ganar no sé unos dos mil quinientos diarios porque eso lo platicó hace como dos años que aumenta si claro entonces imagínense son tan solo vamos a sacar las cuentas mire para hacerlo más rápido veinte pesos la hora pero voy a trabajar este trece horas al día son doscientos sesenta pesos al día ay pero quiero trabajar siete días a la semana bueno multiplico por siete me da mil ochocientos veinte a la semana mil ochocientos veinte pesos a la semana está mal está mal claro que está mal tú vas a México que México no tiene la culpa señor sí se pudo sí se pudo México no tiene la culpa no metas ni a México ni a los tiburones rojos qué metes a los tiburones rojos en esto empataron por eso y hay gran logro empataron por favor empataron qué bueno empatar y perder es lo mismo señor empatar y perder es lo mismo porque en el tecnológico el siete es cinco y el ocho es seis empatar y perder es exactamente lo mismo bueno entonces pero no estoy hablando de fútbol estoy hablando de del estudio socioeconómico de mi amigo que gana mil ocho y quiere ganar fíjate o sea él quiere ganar dos mil Vito yo este mi sueño verdad yo gano mil ochocientos pero mi sueño es llegar algún día a ganar dos mil baros verdad o sea imagínate nada más o sea con qué cara con qué cara puede decir eso o sea Vito es que mira primeramente yo estoy echándole muchas ganas Vito porque yo ahorita quiero ahora superarme estoy ganando mil ochocientos Vito pero voy a ganar dos mil baros un día a veces ¡Viva México! ¡México no quiere nada que ver señor! El programa número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de La Fiela Tú dice Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes de El WhatsApp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes de El WhatsApp Así es para mandar tu mensaje de WhatsApp veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos repetimos veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos perfecto y yo me despido muy bien porque ya no me quieren contra no me quieren llevar a los viajes no hijo cómo te vamos a llevar si eres muy irresponsable esta empresa es seria tú te llevas a quien yo quiera a quien yo quiera a quien yo quiera tú vas ganando pero pues no llegas cómo que voy ganando no tú no llegas pero bueno da tu número de celular hijo veintidós noventa y cuatro veinte diecinueve 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 que me hablen papi por favor contrata Macumba show independiente ya no anda con nosotros Macumba no está en la empresa vas para afuera contrátelo él directamente con él se va a arreglar y con él se va a poner usted de acuerdo yo no puedo traer a alguien que me queda mal yo no puedo traer a alguien que llega cuando quiere yo no puedo traer a alguien que prefiere una caguama que trabajar yo no puedo traer a alguien que no sé si va a llegar o no va a llegar yo no puedo traer a alguien que terminando el show no se vaya para su casa se va a seguir tomando entonces no puedo traer yo un problema dentro de esta empresa vas para afuera corporation es una empresa que contrata solo gente sobria talentosa responsable y arrucho hay un resbalón de la empresa verdad un resbalón pero bueno licenciado abogado necesito por favor que venga si no quiero que nos vayas a demandar si lo voy a hacerlo te das cuenta como 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 eres tú tú también eres muy malo no soy malo hijo perdóname pero yo te doy trabajo hijo y tú no llegas tú me dejas el mal delante del público tú te quieres llevar a rayito a quien yo quiera entiéndeme que yo me voy a llevar a quien yo quiera tú te quieres llevar a rayito a quien yo quiera hijo a quien yo quiera no no estás muy mal si yo te llevo a ti te pago tu sueldo completo que te metes con que yo me lleve a diez más si tú vas a cobrar tu sueldo completo en que te afecta que lleve a diez más si tu sueldo no se toca tu espacio no se toca que problema tienes tú con que yo lleve a cincuenta personas más si tu sueldo es íntegro ese sueldo no se toca te lo juro niño te lo juro niño mío a ver que que cuál es es que tú haces un problema donde no hay si tu sueldo se te da y tú vas que importa que vayan cien personas más ahora si yo llevara otro y te descontara a ti de tu sueldo pues con justa razón me puedes decir o ya que llevas a fulano o a sultana si a mí me quitas de mi sueldo pero tu sueldo está íntegro es como si yo le dijera a la empresa ay ya me voy porque contrataron a mafly ay para decirle a la empresa bueno tú estás loco o estás encaguamado o sea yo te voy a pagar tu sueldo aquí yo contrate que te metes en eso fuiste con doña félix o qué cuando desayunas solo ahí si no está mal verdad ahí si no está mal niño ay esto es diferente ay esto es diferente vamos con los mensajes de whatsapp en este momento por favor que te comuniquen contrate a macumba por favor contrate a la independiente ya es de la empresa independiente victorio trabajo ocho horas al día trescientos cuarenta y dos pesos al día gano por siete días son mil cuatrocientos cincuenta de vales al mes me dan cuatrocientos cincuenta de asistencia al mes si es que no falto en el mes las utilidades aguinaldo caja de ahorro y vacaciones tengo quince años trabajando aquí y siento que vivo tranquilamente porque trato de administrarme bien soy operador de maquinaria pesada en una reconocida fábrica de tubos en tejería ah y también tengo IMSS que es una gran ayuda la verdad bueno cuánto es lo que cuánto es lo que gana trescientos cuarenta trescientos cuarenta y dos pesos al día por siete días por ocho horas por ocho horas está bien no trescientos cuarenta y dos está bien y se sabe administrar a como está la situación le dan mil cuatrocientos cincuenta de vales al mes fíjate ya con eso ya mil cuatrocientos cincuenta de vales al mes hay compañías que dan vales pero hay otras compañías que no dan vales que les vales que les vales hay unas compañías que te dan vales y otras compañías que les vales el val es una ayuda no es una ayudita son ayudas claro que dan la mayoría ahora vamos a multiplicar a nuestro amigo son trescientos cuarenta y dos pesos al día al día al día vamos a ver por siete días mándeme por siete días vamos a escuchar trescientos qué perdón trescientos cuarenta y dos trescientos cuarenta y dos trescientos cuarenta y dos trescientos cuarenta y dos pesos entre las ocho horas que él trabaja da como resultado cuarenta y dos punto setenta y cinco cuarenta y tres pesos vamos a ponerle ahí cuarenta y tres pesos por hora cuarenta y tres pesos por hora bueno y entonces eso del salario mínimo que te pagan cuánto es del salario mínimo ochenta, noventa, ciento, diez ¿cuánto es? ¿eh? al día al día ah él gana cuarenta y dos ¡viva México! cálmate, cálmate cálmate por favor cálmate por favor así se pudo cálmate ah sí, ya ya entendí él gana cuarenta y tres por hora entonces está ganando mucho más porque o sea él está ganando doscientos trescientos cuarenta y dos pesos al día cuando tenía que ganar cuando el salario mínimo es de noventa vamos a pensar vamos a pensarle cien por ejemplo ah no, pues está arriba del salario mínimo pero abajo de lo mejor de sus gastos de sus gastos ahora se supone que los estudios socioeconómicos actuales decían que el sueldo mínimo tendría que estar fluctuando entre dos ochenta y trescientos veinte diarios no, 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 no yo siento que y aún así es poco yo siento que el salario mínimo ¿quién ida? así es salario mínimo por día para cada trabajador para poder vivir desahogada no, no, no vas a vivir desahogado no, no vas a vivir desahogado ¿cuánto vale el kilo? sobrevivir estamos sobreviviendo ahorita ¿cuánto vale el kilo de carne? por eso permíteme son quinientos pesos salario mínimo diario cuando lleguemos a quinientos pesos diarios de salario mínimo por ocho horas ya estaremos en algún otro planeta porque nuestros nuestra familia extraterrestre va a venir va a venir por nosotros va a venir por nosotros y no me tome a loco ¡Viva México! cállate cállate por favor hombre si usted ganara quinientos pesos diarios usted vive desahogado ¿cuánto vale el kilo de carne? el kilo de carne es ciento cincuenta no vas a comer todos los días carne ¿verdad? no, no, no ponle ciento cincuenta pesos más todo lo que vas a comprar ¿cuánto vale el pollo? cien pesos cien pesos te alcanza bien vives desahogado son quinientos pesos por día el agua veintidós pesos pero no compras un garrafón diario rucho vas aquí al mercado y compras la verdura todo el tomate para la semana todo el chile para la semana todo el cilantro señora que viene al mandado mínimo se gasta cuarenta de pasaje ganas quinientos diarios salario mínimo vas a vivir desahogado no te creas necesitamos que aumente si ahorita estás ganando ciento ochenta diarios sobrevives y sobrevives y tampoco seas exigente pidiendo viva México otra vez pidiendo prestado empeñando vamos a contestar llamadas telefónicas cuando son las once de la mañana con diecinueve minutos las once con diecinueve recordándote que de nueva cuenta te voy a mencionar algo muy importante tenemos el certificado con valor de mil pesos para tu despensa certificados certificado de despensa con valor de mil pesos gracias al grupo la sociedad y master cumbia a través de la fiera noventa y cuatro punto uno fm tú te puedes llevar este certificado de despensa con valor de mil pesos como le vas a hacer bueno muy fácil mis queridos amigos entrar entrar bueno pero no se lo voy a decir ahorita o si no ahorita llega mucho mucho mensaje y ahorita estamos con lo de lo del tema ahorita te digo que es lo que vas a hacer ok ahorita te digo que es lo que vas a hacer así que ponte abusado porque te vamos a decir que es lo que tienes que hacer en el portal de la fiera te vamos a decir que vamos a hacer en el portal de la fiera y y todos tus datos que son nombre completo colonia edad fecha de nacimiento con números y número de celular ok bueno vamos con llamadas hola que tal vamos a despejar líneas telefónicas veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis despejamos líneas telefónicas ahí está la llamada y decimos bueno buenos días buenos días dígame nada para aquí para reportarme con el tema que estás tocando hoy adelante mi amigo adelante por favor yo fíjate que tengo la edad de treinta años y yo empecé desde el bañil mi papá me forjó bueno mi hermano y a mí nos forjó trabajar desde chiquitos ajá y pues bueno yo fui creciendo y con la mentalidad que tú hace rato muy bien dijiste sí de que solamente es una faceta lo que uno va va trabajando en su vida ¿no? sí entonces yo yo ahorita ya gracias a Dios terminé la escuela tengo una licenciatura y pues yo trabajo una dependencia de gobierno y pues estoy ganando bien ¿no? ajá y pero pues bueno empecé ganando los mínimos y a mí me pagaban ochenta pesos a la semana de repartidor y todo pero yo dije no yo le voy a echar ganas a la escuela porque pues si no siempre me voy a quedar con los ochenta pesos sí y no me alcanzaba no me alcanzaba entonces pues le fui echando ganas al estudio y ahí fui de ochenta pesos pasé ganando trescientos de trescientos pasé ganando este mil pesos entonces ahí fui poco a poco hasta que ya tengo un trabajo estable de años y pues bueno ahí la edad para solventar mis gastos muy bien pero fue una etapa de tu vida así es fui al bañillo fui pintor fui este cajero ¿no? no esas de cero por cero entonces este pues ya te imaginarás ¿no? si padeció pero yo dije no yo no voy a ganar a los mismos desgraciadamente a veces los trabajos son muy mal pagados aquí en México y pues bueno hay que batallar con eso ¿no? sí claro que sí muy bien dicen que la vida del artista es la mejor pagada ¿la de artista? sí la de artista un aplauso solamente muy bien amigo muy bien pues no te creas mucho yo era los artistas que ya este no aún así no no Rucho ya ellos ya están mira fíjate que tienen un contrato y luego no vuelven a tener en un rato Víctor o sea que no es seguido ojalá fuera seguido ¿tú crees que Alejandro Fernández sufre? pues de repente ¿tú crees que Alejandro Sanz sufre? a su nivel sí ¿tú crees que Paulina Rubio sufre? Paulina tiene un problema grave ahorita económico y amoroso amoroso pero mira pero por ejemplo te voy a decir porque queremos sufrir por ejemplo Paul McCartney no sufre no sufre ¿por qué? porque pues imagínate todo el dinero que ha ganado en toda su vida o sea son artistas muy relevantes ok bueno Michael Jackson sufría no y él ya no sufre tampoco no espérate sufría pero no económicamente los problemas los problemas ajá o sea el tener dinero también mucho sí te ocasiona problemas graves ajá no es lo mismo que vivas ahí que nadie te ah el rucho que le vas no te acerques porque te va a robar él entonces no es lo mismo que 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 uy gana mucho que luego ahorita ahorita lo que ha pasado que nos dicen a su mecha eh ¿a poco no te ha pasado? te está rayando eh a su mecha estás aquí estás allá y oye y no y uno anda al día ¿sí o no? anda al día uno así es y luego ellos piensan que uno gana mucho dinero anda uno con el tiempo corto pero con la bolsa corta también o no se gana mucho dinero en la artisteada ya cuando seas el dueño del circo de soleil ganarás una feria pero también tendrás más problemas muy bien bueno pues ahí está mi amigo muchas gracias por tu llamada gracias Víctor salud muy bien un saludote gracias y estamos en contacto a mayor sueldo mayor responsabilidad ya se fue enojado ya se fue enojado ya se fue es que quiere quiere viajar con nosotros cuando él quiere cuando él quiere y así no es y quiere cobrar bien me imagino no pone la cobrada no hay bronca con la cobrada no Macumba yo no no tengo problema el problema es su vanidad que no quiere que vaya nadie más él quiere ser la única estrella así es la otra vez hicieron por ahí me pasó a decirme que lo quisieron contratar pero se fue muy elevado en el contrato ajá pues ya no lo volvieron a ya no lo volvieron a marcar pero pues el niño está muy cotizado yo no sé si realmente valga lo que pide no si lo vale ahí David no pues mejor no con lo que iba a cobrar traemos a otro artista de renombre mejor muy bien perfecto mi amigo bueno pues ahí estamos en contacto y muchas gracias gracias a todos saludos en cabina ándale pues estamos en contacto ahí está en el comentario hola que tal buenos días quien habla bueno buenos días hola buenos días dígame que pasa Gavilán del Sur saludándolo Víctor saludándolo a ti a Rucho a Macumba que ya no sabe por ahí ya no ahora es independiente quien perdón Macumba Macumba ah si Macumba ya lo puedes contratar directo ya cuando ya tenga alguna algún evento voy a tener que hablar directamente con él muy bien que pasa amigo Gavilán del Sur sobre el tema lo que se está ganando por acá ajá adelante por favor bueno Víctor yo aquí aquí no puedo quejar aquí va bien aquí yo saco un promedio de dos mil ochocientos a tres mil quinientos por semana dos mil ochocientos a tres mil quinientos por semana perfecto oye pues está se escucha bien no Rucho ¿cuántas horas? ¿cuántas horas Gavilán? diez horas máximo diez horas está bien aparte lo quieren mucho a ver vamos a vamos a checar este Gavilán del Sur ¿cuánto es lo que ganas? un promedio de dos mil ochocientos a tres mil quinientos entonces vamos a cerrarlo en tres mil doscientos ¿te parece? me parece perfecto tres mil doscientos entre los siete días de la semana seis seis días de la semana tú estás ganando quinientos treinta y tres pesos diarios ahí está el salero mínimo que yo te decía una persona puede vivir desahogada con quinientos pesos diarios pero que va a estar desahogado el no ves que ni ha triunfado el hombre porque está cociendo botones pero el día que él deje el botón y agarre la guitarra su vida puede cambiar ahora son quinientos treinta y tres pesos diarios este Rucho y se queja ¿cuándo ha traído por lo menos un bolobán cuando viene aquí a la cabina? nada nunca ¿cuándo ha traído por lo menos un chocomil el día que venga a cabina? nada pero llevo camisa Víctor ¿eh? pero llevo camisa nueva ¿sí? eso sí está bien eso sí está muy bien muy bien muy bien Gabilán muy bien estás triunfando estás triunfando perfecto oye iré triunfando oye pues está está bien la cantidad Gabilán quinientos treinta y tres pesos diarios oye no necesitan alguien que pegue botones ahí ahora gana quinientos treinta y tres diarios entre entre diez horas que dice él cincuenta pesos cincuenta y tres pesos la hora no 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 me convence ¿por qué no adoptamos a oye Víctor no me convence ¿crees que en los camiones sí está quieto yo? pues por hora vas a sacar por hora vas a sacar yo creo que unos ochenta pesos noventa nada más te digo ¿tú crees que los payas porque este día con Rayito tardamos dos horas Rayito anda mal Rayito también o sea no tarda mucho en estar aquí en el programa no tarda no tarda no 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 mira si si el camión se trabaja bien te deja los quinientos ¿eh? ¿en cuántas horas? seis siete horas ¿por qué no haces la prueba este Gavilán? Gavilán renuncia en estos pasos voy a hacer la prueba ya una semana voy a dedicar ah dile a la señora señora estoy harto que me esté explotando estoy harto ahí está su trabajo el botón el hilo y el carrete y te vas y azotas la puerta ¿eh? y la valenciana también la valenciana muy bien bueno pues ahí está y te vas al camión si no funciona pues ya le pides perdón de rodillas era una broma que era un chascarrillo ¿verdad? no, no por eso de rodillas era una broma chascarrillo no, no señora aquí estoy con usted este malagradecido si quiere ir este malagradecido la quiere abandonar señora si no es por nosotros le roba hasta la máquina de coser ponga esa abusada no importa porque voy al corte va pa' afuera va pa' afuera por culebra va pa' afuera las mañanitas las mañanitas claro que sí mañanitas para nada menos que estamos mandando un saludo para para Kevin García Padrón que está cumpliendo quince años de parte de su abuelito que lo quiere bastante le manda un saludo un abrazo regálale algo Kevin saludos que dice Kevin las mañanitas que cantaba el rey David here we go yo por ser los quince años te las cantamos así que 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 despierta que bien despierta mira que ya amaneció diri diri ya los abuelitos se las guardan la luna ya se metió una vez más la luna ya se metió regálale algo lo que debe de hacer y a todos los que cumplen años muchas muchas felicidades a todos los que estén cumpliendo años muchas felicidades 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 a Kevin Kevin García Padrón de parte de su abuelito y eso también un saludo para Héctor Armando Contreras Velázquez que nos escucha muy bien en los Estados Unidos freaking out dice por acá mis amigos atención mucha atención el día de ayer lunes 16 de septiembre se perdió una cartera negra en la catedral de Veracruz como al mediodía le interesa mucho recuperar sus documentos personales se ofrece recompensa si la encontraste por favor comunícate al 2291 99 23 26 2291 99 23 26 se perdió una cartera negra en la catedral de Veracruz como al mediodía ayer lunes 16 de septiembre se ofrece recompensa comunícate al 2291 99 23 26 2291 99 23 26 ojalá que esta cartera negra que se perdió ayer en la catedral de Veracruz como al mediodía aparezca y si aparece que nos dé un billetito también a nosotros porque también le echamos ganas a poco no Rucho está perdida la cartera negra pero ahorita mandamos buena vibra a esa gente que está en ese momento esa cartera va a aparecer el poder de la mente el poder de la mente concentración 2291 99 23 26 concentración tú la tienes devuélvela apoya este cárcel de los papeles son los que interesan y aparte van a dar un billetito a ti y a mí échame la mano que la gente es el poder de la mente que la mente y a ti y a ti